Pues como puedes ver ya empezaron a llegar las canoas y entre más pescado llegue, pues obviamente más barato se va a poner el producto. Así es conocido un grupo de pescadores que llevan el mensaje del señor, mensaje que esta vez es traducido en la abundancia de pescado que hoy se ofrece en el muelle de Barranca Bermeja. Invitando a la comunidad de Barranca que se acerque aquí al sector del muelle, ya que estamos viendo una suba de pescado con una favoribilidad de precio, donde podemos adquirir y llegar a este producto, el pescado, que es un producto bastante anhelado, apetecido, ya que tiene un ciclo de abundancia determinado en el año. Afortunadamente, gracias a Dios ya comenzó, inició la subienda, pues esperábamos que iniciaba en diciembre, pero se adelantó la subienda, entonces invitar a la comunidad de Barranca Bermeja que aproveche para que venga a comprar pescado barato. Y es que la abundancia del producto de las entrañas del río se adoba con los precios bajos del mismo, así como los ciervos aseguran que este pescado es para el pueblo. A que adquiera estos bocachicos, ya que hay un precio muy favorable, precios de 1.800, pescado grande a 2.000, a 3.000, y aprovechar, aprovechar que estamos en el inicio de la subienda y mirar de que estas oportunidades no se ven en todo momento, ya que estamos en un sector y vivimos cerca a un río que es bastante rico en pescado. La subienda se muestra en todo su esplendor en cada una de las canoas que llegan al muelle de Barranca Bermeja y a las cocinas de la gente de esta ciudad, especialmente a la gente más sencilla, a la gente más humilde.